Bueno, este señor que veis aquí se llama James Sigmund y debe ser uno de estos gurús del golf y le he cogido 10 consejos, 10 cosas sencillitas que deberíamos hacer Esta que es muy interesante, se refiere a cuál es la posición a la bola a la hora de chipear Aquí lo que nos dice es que tu pie derecho tiene que estar cuadrado en la misma línea veis ahí entre bola y ese palo que señala la línea La idea es Fijaros bien No se trata de que muevas el cuerpo ni hacia adelante ni hacia atrás Simplemente fijaros que en esta posición te queda un poquito hacia adelante, veis ahí y entonces esa es la posición en la que tienes que chipear El pie derecho está paralelo pero el izquierdo está abierto, ¿os fijáis? Bueno, pues esa sería la posición de chipear lo que permite un golpe más sólido, digamos Es una cosa sencilla que podéis practicar